Hola, muy buenos días. Bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy. La cosa política se sigue moviendo en la región entera, en cualquier sitio de la ciudad. Hoy les voy a entregar algunos datos y hechos que se registraron durante el pasado fin de semana en todo el área metropolitana de Cúcuta. El primero de ellos tiene que ver con la caminata que hicieron de manera conjunta en el barrio comunero de la ciudadela de Juan Atalaya, los aspirantes a la gobernación del departamento, William Illa Mizar, y a la alcaldía de Cúcuta, Leonardo Jacome, ambos inscritos por firmas en nuestra región. Cientos de personas, como ustedes lo están viendo en estas imágenes, se sumaron a esta correría que arrancó desde las 5 de la tarde y terminó, nos cuentan desde allí, en las horas de la noche. En cortas palabras, esta gran caminata fue todo un éxito para los dos aspirantes. Entre tanto, en Cúcuta se dieron a conocer unas denuncias que hizo el aspirante a la alcaldía, Juan Bocanegra, quien puso en conocimiento de las autoridades una persecución de que está siendo objeto en las redes sociales, lo cual, en el video, dice el candidato, afecta su campaña y su integridad. Por su parte, se vio muy activo este fin de semana a los candidatos César Rojas y Emerson Meneses, quienes se movieron por los diferentes barrios de Cúcuta visitando a sus electores y dándole a conocer su propuesta de trabajo. También se concretó esta semana el respaldo para Isadad García de la Fuerza de la Paz, que hace parte del pacto histórico y de los partidos que conforman al pacto como tal. Y en el municipio de Los Patios, finalmente, se movió mucho el candidato Wolfano Ochoa, quien sigue visitando los barrios y generando, desde luego, más apoyo para la alcaldía. Este jueves, nos cuentan desde Los Patios, volverá la Wolfoneta a los barrios y allí también estará el candidato Ochoa, que se mantiene muy activo en esa ciudad. Y, finalmente, mañana se le entregará el coaval a los candidatos William Villamizar y Leonardo Jacome, de parte del partido de la U, en la capital del país. Un abierto malestar ha generado el cruce de mensajes entre el representante a la Cámara, Diógenes Quintero, y el dirigente liberal Ocañero, Fernando Álvarez, sobre el proyecto que busca darle autonomía a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Fernando Álvarez, a través de su cuenta de Twitter, le pregunta al representante si es cierto que se estaría oponiendo al proyecto. Ante eso, Diógenes Quintero le asegura que no es cierto que se esté oponiendo. Sin embargo, es claro en que ha advertido en diferentes ocasiones sobre el riesgo que corre este proyecto, puesto que, según él, no cumple con los requisitos jurídicos que necesita para que sea aprobado por parte del Ministerio de Educación. Precisamente, uno de sus mensajes de Twitter, el representante a la Cámara dice lo siguiente. En la Asamblea Norte de Santander hice la advertencia que la ordenanza que propone la independencia no cumple con los requisitos y se corre un alto riesgo de que el proyecto se caiga en el Ministerio de Educación o en la jurisdicción contenciosa administrativa. Invité a los estamentos de la UFPS y Ocaña, a la Gobernación de Norte de Santander y a la Asamblea a iniciar el trámite de manera correcta, cumpliendo los requisitos que nos permitan la aspiración de la región de una universidad autónoma e independiente. Ese fue uno de los mensajes del representante a la Cámara. Sin embargo, ante esto le respondió el dirigente liberal lo siguiente. Representante, como bien lo ha expresado el diputado Ortega, es claro que el caso es único en el país. Conozco de 20 años el caso, comencé esa lucha y en su momento era de voluntades como se mantiene. Me sorprende su posición y pues si asume esa posición es contraria a la voluntad del pueblo. Lo cierto es que en este momento el proyecto se discute en la Asamblea del Departamento y esperan que desde el Ministerio de Educación se le dé una viabilidad jurídica para que pueda ser aprobado y finalmente pueda ser independiente esta sede en la ciudad de Ocaña. La siguiente es la imagen de la portada de la revista Semana que está circulando desde el día de hoy. La titula a Sí Semana le quedó grande y es una fotografía del ministro de la Defensa Nacional, el doctor Iván Velázquez. Precisamente sobre ese artículo el senador de la República, Edgar Díaz Contreras, que muy pocas veces se pronuncia en las redes sociales, escribió este comentario bastante duro contra el ministro Iván Velázquez. Esto dice el doctor Díaz textualmente. Imprudente es sinónimo de irresponsable. En Colombia el verdadero imprudente es el ministro de la Defensa, al cual el orden público le quedó grande y no ha podido controlar la ola de inseguridad y violencia. Miles de colombianos, como la sargento Karina Ramírez, tienen que desplazarse por tierra para cumplir con sus obligaciones porque no tienen un helicóptero que lo lleve a su casa o al trabajo. Ese es el duro cuestionamiento que le hace Edgar Díaz al ministro Velázquez, que también ha sido objeto durante toda esta semana de serias críticas, incluyendo obviamente esta portada de la revista Semana. Y mucha atención amigos de Bucaracica, porque les tenemos los resultados del sondeo digital realizado durante el fin de semana. Les agradecemos a todos su masiva participación, en donde obtuvieron más de 1.700 votos cada uno de los aspirantes. La consulta quedó de la siguiente manera. En primer lugar, Javier Belandia con 795 votos. En segundo lugar, Oscar Andrés Pérez, 703 votos. El tercer lugar fue para Ramón Serrano, con 114 votos. Y la cuarta posición la comparten Néstor Julio Remolina y Rodrigo Peñaranda, con 44 votos cada uno. A todos ustedes en el municipio de Bucaracica, muchísimas gracias por participar en nuestro sondeo digital. Y por supuesto, un saludo especial a Javier Belandia, quien quedó en primera posición. Y estos son los resultados vía Twitter de la encuesta del fin de semana con los candidatos del partido Cambio Radical. La ganadora de la consulta del fin de semana es la candidata Sofía Muñoz, quien en la encuesta logró el 47% de las interacciones que tuvimos en mi cuenta de Twitter. El segundo lugar es para Isa Torrado, con el 45%. Y el tercer lugar lo comparte el doctor Pedro Leiva, con el 4% y el 4% por ninguno de los aspirantes. El total de la votación fue 3.629 votos. Vemos periodísticamente que se movieron Sofía Muñoz y la doctora Isa Torrado, porque veo que el doctor Pedro Leiva no se movió en esta consulta que hicimos vía Twitter. Y hoy tengo la siguiente pregunta dedicada al Partido Liberal. Dice así, de los siguientes candidatos del Partido Liberal que aspiran a la Asamblea del Norte de Santander, por quién le agradaría votar, y damos estas cuatro opciones. Rubi Chacón, Jimena Jurado, Rafael Cáceres y Fran García. Escríbanos en el Twitter, ya lo estamos compartiendo. Arroba Freddy Parada 90 para participar de esta gran consulta de los candidatos del liberalismo a la Asamblea del Departamento. Y este fin de semana tendremos la gran consulta de los aspirantes a la Alcaldía de la Ciudad de Cúcuta. Estamos realizando los trabajos pertinentes para poder desarrollar una gran consulta y que ustedes a través de nuestras redes sociales puedan participar. Así que muy pendientes, porque este sondeo se abrirá el día viernes y estará durante todo el fin de semana para conocer desde ya esa intención de voto para la Alcaldía de la Ciudad de Cúcuta. Hasta aquí los 90 segundos del día de hoy. Nos vemos mañana. Feliz día para todos.